hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal yo soy cristal por si eres nuevo o nueva por aquí te invito a que te suscribas si es que te gusta este vídeo y también déjenme un like para que así youtube esté recomendando mis vídeos el día de hoy es viernes y son ya casi las 11 de la mañana ya estamos por por salir ahorita nada más agarro unas cositas vamos a estar yendo a hacer algunos mandaditos y me los voy a estar llevando así que espero que me estén acompañando ahorita nada más me pongo este bálsamo porque estoy sintiendo los labios un poquito resecos ya saben es el mismo de siempre el de carmex deja muy muy bien hidratados los labios así que me lo voy a estar llevando porque como que con el aire no sé se me reseca vámonos mismo nada más déjame agarrar tu tu mochila aquí está te gustó el vestido mami a ver a ver mi amor mira mi teléfono este va a ser Luli Pampin ok ok mira eso mira wow a ver muéstralo más cerquita wow ok te gusta mucho Luli Pampin si me gusta Luli Pampin para hacer un vestido de Luli Pampin ahhh quieres un vestido de Luli Pampin si a Luli Pampin y el santo ahhh y unas oraciones muy bien amor ok te acuerdas mami cuando fuiste a saludarla si pero yo estaba chiquita ah chiquita verdad si yo estaba bebé eras una bebita bueno pues como ya vieron Renata quiere que su fiesta sea de la temática de Luli Pampin a ella le encanta para darnos una idea de que es lo que quiere venga mi amor si a ver mi amor tu pelado date una vueltecita vuelta wow que bonito te gustó si ok ya me estaba yendo y sin mi cartera ah aquí está ok ahora si ya vamonos vamos a papi ok listo vámonos listo con cuidado eh si así leen y tampoco a papá ok vamos a enseñársela oigan pues ahorita vinimos a desayunar al portón vean así se llama esta fondita yo me pedí una carne con chile y viene acompañada de arroz frijolitos y esta salsita que está bien bien rica y tú que te pediste remata arroz con frijolitos y agua verdad y mi esposo pues ya terminó pidió lo mismo que yo también nos trajeron tortillitas no me hace tortillas así que pues provechito y ahorita me voy a echar esta carnita con chile bueno pues bueno pues si son de que te pic los recomiendo un montón el restaurantito o la fondita y el portón porque está riquísimo que dice que sí o que no que sí yo dije que a veces una de tus seguidoras que te comentó que le gustó el rochito cuando lo vendas te lo compones no es cierto en serio ay no no lo he visto en serio bueno lo voy a estar contestando y no te fijaste de quién era cómo se llama cuál cargador el de este el de este te lo trajiste no si aquí lo traigo no pues la verdad es que este mochito no está en venta y a mí también me encantan los mochitos de hecho tenemos dos mochitos pero pues uno ya no lo tenemos ya se fue para siempre y se quedó este para los que no me conocen y van llegando pues les comento que el otro mochito era un mochito azul este es rojo pero lo que pasó con el otro mochito fue que se quemó y fue perdido total así que ya no lo pudimos recuperar recuperar sí mamá tuvimos un pequeño accidente pero ya no pasó nada no no pasó nada gracias a Dios no pasó nada no nada oigan pues andamos ahorita en ley álica vinimos por un rollito de sushi ya son las creo que creo que son las 3 o las 2 las 2 las 2 50 ya van a ser las 3 de la tarde madre mi amor guau cuántas tienditas verdad a ver tus ojitos quiero ver ay cierra los ojitos ay qué preciosa quién te maquilló la maestra la maestra la maestra o sea mamá qué es eso son tienditas yo quiero ir así sí pero no tengo dinero no tienes dinero no yo no traigo dinero ¿te traes dinero? no ay entonces ¿a qué vamos? baby ¿qué le pasó a tus chongos? ¿te despeinaste? vean nada más cómo me la regresaron toda deschongada se le reventaron unas liguitas y así le quedó el peinado ahora acá estoy ahorita mamá está ocupadito todavía falta para que se haga el pedido así que estamos aquí en las mesitas ¿estás esperando a que se haga la hora? ¿quieres ir a mi pelito ¿verdad? ¿quieres ir a cortarte el pelo? ay no pero se lo tienes bien bonito aquí no hay aire chicos y la cubierta que tienen aquí es de láminas y la verdad es que eso hace que se sienta más caliente aquí adentro les juro que me estoy asando renata a ver a ver a ver a ver ya se fueron ya se fueron ya se raron bueno pues nosotros nos vinimos a echar un pescadito aquí del lado del libramento donde venden pescados y mariscos listo aquí está como vieron a renata le compramos sushi y está de este lado ya se está comiendo sus pedacitos de sushi ay mi amor nada más que llegó dormida y se ve medio modorra ay la mosca vean de este lado está el pescado y de este lado una cazuelita así que provechitos se están comiendo nosotros por este lado pues nos vamos a echar un pescadito vean así es como se ve el local como les digo estamos a bordo de carretera un pescadito un pescadito un pescadito un pescadito oigan pues estamos llegando aquí a la casa por lo pronto me voy a poner a bajar todas las cosas que traemos aquí en el bochito que por cierto ya vi quién fue la persona que me dejó el mensaje de si vendemos el bochito o no y fue jesse mi amiga de aquí de youtube la verdad es que como les digo como les dije hace ratito el bochito pues no ahorita no lo tenemos en venta pero yo creo que si en algún momento lo llegamos a poner en venta pues si te lo voy a estar comunicando te va a estar mandando un mensajito pero yo creo que ahorita por lo pronto pues no la verdad es que estos carritos están bien cómodos son este parece que no pero si son algo espaciosos todo todo le cabe puedes meterle muchas cosas como son pequeños pues donde sea los puedes estacionar la verdad es que andamos bien a gusto no nos quejamos ahorita lo que voy a hacer es ponerme a limpiar el bochito porque tiene basurita cositas que venía aquí comiendo renata como por ejemplo los cacahuates así que voy a ir por la aspiradora para ponerme a aspirarlo y a limpiarle todos los asientos y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahorita estaba viendo que les hacen falta agua a mis plantas, así que ahorita las vamos a estar regando. Bien secas. Ya me estaba pasando con días sin echarles agua. Así que de una vez, antes de que pase más tiempo, esta según yo la trasplanté y se me estaba secando. Bueno, de hecho ahí se alcanza a ver que se alcanzó a medio secar. Tengo la esperanza de que prendan. Es de estas mismas. Está bien, sí. Vean las hojitas. Cuando tienen agua casi diario se le levantan más las hojitas y ahorita se ve un poquito apachurrada. Quiere decir que ya le hacía falta agua. Esta todavía se ve húmeda. Pero igual le voy a poner agua. Vean, ya le está saliendo otra hojita. ¡Uy! Aquí viene otro, vean. No sé si alcanzan a ver. Aquí viene otra ramita de estas. Estas son todas las plantitas que tengo aquí. Vean qué bonita está. Y creo que esta también... ¡Ay! ¡Mirad! Esta también le está saliendo otro hojito, vean. Ahí vienen las hojitas. Vean qué chiquita está. Es este, ¿eh? De aquí saqué el otro podito que tengo en la otra maceta. Vean, ahí se ve el corte. Así que tengo la esperanza de que... De que le salga un hijito así como este. Como pueden ver, el palo se ve seco, pero aún así dan hojitas. Así que todavía no me quiero deshacer de él. Porque tengo la esperanza de que me va a dar un hijito. Lo voy a dejar ahí por un rato. Hasta que de plano no lo vea bien seco. Entonces sí, ya lo voy a tener que quitar. Bueno, pues voy de regreso para arriba porque... No me acordaba. ¡Ah! Bueno, sí. No me acordaba que había dejado una lavadora puesta... Antes de que nos fuéramos hace rato en la mañana. Así que ahorita me voy a poner a atenderla. Antes de que se me haga más tarde. ¡Ah! No, se cae. 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 ¡Ahora no! oigan pues yo aquí ya me voy a despedir ya van a ser las 6 de la tarde ahorita está renata echándose su sushi lo que quedó así que la voy a esperar a que termine de comer para meterme a bañar ya de una vez y meterla a bañar también a ella hoy anduvimos de arriba para abajo estamos algo cansaditos mi esposo llegó directamente a echarse un sueñito ahorita todavía está dormido como vieron este me puse a atender la ropa y termine agua soleada aquí tengo mi termo con agua heladita así que me estoy refrescando un poco con agua y pues ya aquí me despido muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy espero que se hayan entretenido un ratito por este lado viendo este vídeo les mando saluditos a todos así que aquí me despido muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en un próximo vídeo bye